Como un ángel, y ellos lo sabrán algún día. Oye, se lo dijiste a Lisa, mi amor. No, no, no. Yo cuando la vi llorando, yo fui a ella y me la traje. ¿Y por qué estaba llorando? Ay, no lo sé, todavía no lo sé. Creo que es algo tan doloroso, que ella no ha podido hablar. No ha podido sacarlo ni decirlo. ¿Tendrá que ver con su novio? No estoy seguro. Pero lo que nadie me quita de la cabeza es que la principal responsable de todo esto es esa mujer. ¿Qué mujer, mi amor? ¿Cuál mujer? La esposa de mi hijo Augusto. ¿Has podido dormir? No ha podido. Yo tampoco. ¿También nada? No sé qué pensar, Silvia. Me siento con las manos atadas. Dice nunca había hecho algo así. Yo me maté a la clínica. No he ido para ella. No saben de ella. Estaba tentado a llamar a la policía, a los centros de emergencia. No, no creo que sea necesario, Augusto. Lisa recogió sus cosas. Fue una decisión suya. Ella se quiso ir. ¿Pero para dónde? ¿Por qué? Silvia, yo pensé que la conocía. Ella podía confiar en mí. Yo le hubiese ayudado a lo que fuera. Como cuando era pequeña. Augusto, ¿dónde te pongaste? Silvia, tenemos idea de a dónde pudo ir ni con quién. ¿Y por qué nos llama? Ella tiene que pensar que estamos preocupados. Augusto, yo también estoy desconcertada, angustiada. Pero yo estoy segura que Lisa va a llamar. Ella en algún momento se va a comunicar con nosotros. Muy bien. Ella nunca te dijo nada. No te comentó nada. Qué sé yo, cualquier cosa es que no haga entender qué fue lo que pasó. Bueno, aparte de la... de esta sorpresa yo no vi nada extraño en ella. Tal vez Margarita te llamó eso. A lo mejor fue algo que pasó con Santiago. No, no lo creo. Lisa estaría aquí. No tendría por qué recoger sus cosas e ir. Para mí el problema fue otro, Augusto. Santiago no tuvo nada que verle. La verdad es que yo no veo otro motivo que esa mujer, Margarita. Algo le dijo, algo le hizo a Lisa. Pero ¿y por qué está tan seguro? Porque Lisa estaba feliz. Si yo la vi desde lejos. Ella sonreía. Y después yo tuve que irme. Yo me encontraba cerca del salón donde se efectuaba la boda así que yo la vi a las dos. Ella, Margarita, la tenía agarrada a Lisa y la quería llevar a la fuerza. Estaban discutiendo. ¿Y están a las dos solas? Sí, 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 sí. Entonces yo intenté seguirla pero me perdí. Y luego me encontré al novio a Santiago que le estaba buscando desesperado. Es que extraño, Jaime. Y después la volví a encontrar a ella deshecha. Así que nos fuimos juntos. Belia, Lisa está muy mal. Muy mal. ¿A quién llamas? Porque llamar a la clínica y no saben nada de ella. Pero bueno, has llamado a ese lugar como a 20 veces. Mamá, es que en algún lugar tienes que estar. Y yo estoy seguro que pasó algo entre ella y Margarita. Mamá, eso no me lo saca nadie de la cabeza. Bueno, tú también tienes responsabilidad en eso. No, mamá, por Dios. No me vengas ahora con clases de moral que estoy demasiado nervioso. Pero bueno, ¿por qué no te acuestas un rato? Así descansas. No descansas, mamá, por favor, sin saber dónde está Lisa. ¿Qué le puede estar pasando en este momento? Pero ahora ¿quién vas a llamar? A la clínica, mamá. Ah, no, ah, no, a la clínica no. Porque si ahí te han dicho que no está es porque no está. Mamá, por favor, si no está en su casa tiene que estar en la clínica. Además, el club dijeron que ella había salido con alguien. ¿Y quiere decir que ese alguien tiene que ser forzosamente en la clínica? ¿Y de dónde más va a ser? Bueno, ella estudia en la universidad, a lo mejor es un amigo de ella, no sé. No, no, todos sus amistades están en la clínica. Y además, Lisa, no sé, allá tienen que saber de ella, algo. ¿Pero a dónde vas? Voy a la clínica, mamá. Y por favor, no me digas nada que yo sé por qué lo hago. En una ocasión pasó lo mismo y todos sabían que Lisa estaba en la clínica y a pesar de eso me la negaron. ¿Pero tú crees que si fuera así no lo sabían en su casa? Lo importante es que lo sepa yo, mamá. Y, por favor, quédate tranquila que yo voy a estar bien. Yo necesito salir, hacer algo, caminar, pero si no me puedo quedar aquí encerrado, me voy a desesperar más. A su sueño, a su realidad, a su realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que llegó la capitana en un momento de la cámara? ¿Qué pasa? Buenos días. Hola, yo... yo pensé que todavía estabas durmiendo. No. No, claro. Mira, yo traje algo para comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo de dos cachitos. Uno, agarra uno. ¿Y ella no come? ¿Y de quién? Tú sabes muy bien de qué te estoy hablando. No sé de quién me estás hablando. ¿Y dónde estás? Porque me supongo que si este es su barco, debe haber pasado la noche aquí, ¿no? ¿Me estás hablando de la capitana? Sí, de ella es donde te estoy hablando. Yo les ofidía a los dos. Muy cariñón. No lo soñé. Entonces, ¿me diste con ella? Sí. Y eso quiere decir que ya no me puedes mentir más. ¿Y qué dijiste? ¿Quieres que te lo repita? ¿Quieres los detalles? Estoy seguro que tú lo sabes mejor que yo. Sí. Yo te doy la plena seguridad de eso. Claro que no sé. Ok. Mal. ¿Qué dices? ¿Que hubo un temblor? Bueno, ya ni sé cómo llamarlo. Porque todavía no sabemos qué fue. El caso es que se fracturó una pared en la sala número 6 y parece que hay otros daños. ¿Y los pacientes? No. Afortunadamente pudimos sacarlos a tiempo. Oye, pero la cosa fue grave. No, creo que sí. Bueno, ya el doctor Serpa avisó. Y creo que hoy mismo van a mandar a un inspector. Pues yo debería ir entonces, ¿no? No. No, porque no quiero dejar a Lisa sana. No. Pero van a tener que hacerlo. Y creo que van a tener que ir más lejos que a la clínica. El doctor Fonseca llamó. Y dijo que la situación en la selva es cada vez peor. ¿Eso quiere decir que la epidemia se está extendiendo? Pues sí. Más de lo esperado. ¿No será que las autoridades saben eso y entonces lo tienen callado para no alarmar a la población? Yo sí. Lo que debería decir es lo contrario. Ver una alerta nacional. ¿Y qué va a ir a la selva? Yo no puedo, Belia. Yo no puedo. Ahora más que nunca. Tengo que trabajar en la búsqueda de esa vacuna. Bueno, mi amor. Hay una esperanza. Nos levanta a llamar. Y dicen que ya hay un grupo de investigadores que reembarca. Y en la selva se van a erradicar hasta dar con el origen del epidemia. Eso sí puede ser definitivo para la investigación. Pero yo no puedo ir. No puedo detener mi trabajo ahora. Debo seguir buscando la vacuna. Yo entiendo, mi amor. En ese caso yo estoy dispuesta a renunciar. ¿Qué dices? Bueno, alguien tiene que ir a la selva, ¿no? Y si lo puedes ir tú, yo renuncio, si es posible, pues al cargo del hospital. Belia. Belia. ¿Tú serías capaz de sacrificarte hasta ese punto? Sí, lo haría por ti y por toda la gente que lo necesite. Para eso escogí ese oficio, ¿no? Belia. Belia, Belia, tenés razón. Sí. El sacrificio es parte de nuestra ocasión. Pero si alguien...